Las pérdidas auditivas normalmente cambian a través de la vida. Sí es común que empeoren, quiere decir que sí la pérdida auditiva puede hacerse más profunda y por eso es muy importante que las personas que tienen una pérdida auditiva se les haga una audiometría frecuentemente, frecuentemente cada seis meses, cada año, como para ver cuál es el comportamiento de la audición. Ahora, si cambia la audición, también es importante hacer ajustes en el auxiliar auditivo o en el implante coclear para que la percepción auditiva sea lo más óptima posible. Gracias.